Yo me estoy encargando de hacer el caminito para que vosotros podáis conseguir las cosas para construir. Ah, vale. No se equivoquéis. Vamos, el que nos está ayudando para ser unos esclavos. Sí. Cervatana de bambú. No preguntéis. No, no, no preguntamos, no preguntamos. Vale, el tablón de fuego es muy bonito, pero no tenemos con qué calentarla. ¿Alguno puede venir aquí? ¿Por qué? Porque necesito cuerda y no sé cómo se conseguía. Voy, andame. ¿Tienes cuerda encima? Yo sí. Vale. Eso te voy a decir yo. Ve saltando que te han ido tres pirañas ahí en plan ¡Vamooo! Vale. ¿Sabéis una cosa que me he dado cuenta? En el tiempo que estamos aquí no nos ha salido un puto cocodrilo. Mi ley natural de protección contra mí mismo me está diciendo que este sitio es bastante más seguro. Tenemos vecinos y no son amigos. Por un momento se han levantado y he dicho correr. Pero de repente se han sentado otra vez. Son pacíficos esta gente. Yo, al de la derecha, para mí se llama Pepe. Esta estructura flotante no parece muy segura, ¿eh, cariño? A mí, a mí, lo que me acaba de decir Estelian, me da que pensar que lo único que estamos haciendo es ayudar a los caníbales. A que puedan llegar a nosotros, ¿eh? Una naveadura. No, ¿sabéis lo que podéis hacer? Dejar un hueco de salto. Claro. Porque quiero pensar que no saben hacer parkour. ¿Quieres pensar el suelo de bicho? ¡Vamos! ¡Vosotros podéis! Voy a... Voy a dormir. Oye, ¿y el suelo? Vale, la plataforma. ¡Ah, vale! Lo entiendo. O sea, primero pongo la estructura flotante. Y luego ya puedes poner las putas plataformas de los huevos, hijos de su... ¡Ah! ¿Y qué te piden las plataformas? ¡Ramas largas! ¿Eh? De primeros, ramas largas. Así, padecéis. Me he quedado sin cuerda. Me quedo con mi puta madre. Esto es con muchos materiales que todavía no tenemos, ¿eh, cariño? La vida es dura. ¡Hijate! Como la pade con cura. Oye, nos estamos yendo a rol, pues algo tengo que hacer. Para que no tenerme. Chiquillos. Hostia, por... Y todavía... ¿Qué? ¿Todavía qué? Y todavía no sé ni siquiera como... Nada, 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 nada. No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Por si acaso, tiene fendajes en el baúl. Y todavía no sabemos cómo se pueden hacer vallas, o sea que... ¿Qué pasó? Quédate, quédate. Quédate, quédate. No, nada, no pasa nada. Solo un lindo fin. Hostia, el... El tubo de bambú este, por un cojón y medio, eh. Pero se puede hacer el filtro de agua de bambú y el filtro de agua sin más. El hoy. El hoy. Sí, es bambú. El hoy, que se llena con la... Con la lluvia también. Ah, bueno. Ah, bueno. Que se llena con la lluvia. Que a ver, que tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Que tampoco es... Hola, gato. Ay. Ay, me cago en eso. Ahumador de bambú. Ahumador de bambú. Eso interesante también. Es que lo estoy encontrando aquí en mi aldea. No hay que... Que no hay nadie, pero... Eh... Yo lo que voy a hacer... Aquí me había dejado yo unos... La... No hay... Vale. Voy a hacerlo yo. Me voy a hacer un arco. Aquí hay un arco, tuve en la aldea esta. Ah. Pero... Pero es que no son... Estas lejillos. ¿Sabes? Bueno. Yo... Yo es porque me... Voy a morir de hambre a este paso. Con lo cual me... Me hago un arco... Aunque sea rudimentario. No, este es rudimentario, ¿no? Ah. Bueno. Bueno, por eso de no morirme de hambre. Ok. Me... Eh... A mí me puede separar el coco. Coco. De la cáscara. Ah, sí. O sea... Quedarte con la carnecita... Sí. Por si acaso, sí, sí. Ah. Yo es que no lo he hecho porque he dicho... ¿Y si lo tiro sin querer? Vale, ya está. Está barriando mazo, tío. ¿Eh? Es que tenía el arco que... Se me había buggeado y estaba en invisible. Entonces yo disparaba flechas... Pero claro... No tenía arco. Entonces... Me estaba barriando mazo. Ah... Como se nota... Que hemos... Literalmente ido... Rollo... Eh... Espirran porque nos estábamos... Muriendo. Está todo lleno de... De... Hojitas... Y de troncos. Comida. Tengo que dormir. Comida. Ay... Comida. Vale. Tuki. 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 A meter todo esto... Cerca de casa. Tuki. 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 Eh... Ehm... A ver. Vamos a ver. A ver... Habría que... Hacer... ¿Qué es eso? Esto es un soporte. De... ¿Para qué? De... De... Este... De hojas. Porque hay un cojón por ahí tiradas y... Y sirven para el 90% de cosas que estamos haciendo. Así que... Algún lugar que... Te... Algún lugar concreto crees que... No. De momento... Ponlo en el lugar que quieras porque luego eso se irá a la mierda cuando descubra cómo hacer una casa en el agua y nos mudemos todos para allí y vivimos en el agua felices. Vale. También te digo, podemos vivir en el agua y tener ahí una zona súper habitable y una zona donde dejar toda la recolecta y, lo más importante, no romperla sin querer un poco alejado de la zona donde estemos. Ve a ser enfrente, que es donde estamos yendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, por cierto. ¿Qué? Nosotros sí que nos vamos a rol un rato, eh. Vale. Es que quiero hacer misiones. Toma. Pa' ti... Ruso. ¿Tú crees que podemos salirnos sin que pase nada? Un zorullo de barro. Eh... Sí se... Sí se puede porque... Porque es mi partida. Vale, vale. Partida guardada. O sea, solo que se guarda y ya está. Toma. Vale. Guardar y salir. ¿Tú? Sí. 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 ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar, no? Eh... Sí porque no voy a hacerlo en directo y no voy a cortar directo una hora antes. Vale, vale. Entendible. La bellina. Luego nos vemos entonces, Ruso y yo. Venga. Chao. 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 Vale. Tú que... Esto... Lo dejamos por acá. Dale aquí, sabes. ... es... Vale. De agua, eh... estamos a tope. Sí. ¡Nom biliyoruz! ¡Nomour! Ahí está. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, not really. What's up? Oh, nothing. Just... It's a beautiful night. I have always loved the sky in the jungle The moon is astonishing Yeah, I wish I was there Oh yeah And what would you do? Just a hug I miss you Me too, mi amor Me too La chica se... Se ha pirado con los de la tribu I'm hungry ¿Algún está con ellos? Sí, sí, sí ¿Algún está con los de la tribu? O al menos eso es lo que le ha dicho a su pareja Lo que haya hecho realmente Lo sabremos continuando la historia Soy un meshbécil Lo haré Ahora duermo un poco porque no me he cagado No, 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 no ¡Gracias! 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 Ahora no tengo más cuerda. ¡Gracias! Anzuelo de hueso. Yo tengo espina. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto le falta? Cuatro horas. ¡Gracias! En dos horas. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡A ver! ¿Cómo se hace la aguja de hueso, tío? ¿Cómo se hace la aguja de hueso, tío? ¿Cómo se hace la aguja de hueso? 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 I'm hungry. 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 I'm hungry.